Ahí está, ahí compartíamos lo que fue la victoria por 6 a 0 de Vélez Alfio de Villa Tulumma frente a Unión Deportiva Norte. No pudimos hacer nota con los protagonistas ahí, pero lo tenemos a Luca Roldán que ha venido al piso de Canal 2. Está con todos ustedes, con Zona Deportiva. Hola, Luquitas, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Hola, Bartolo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Y bueno, gustazo, he venido acá para contarte lo que hemos vivido todos los Tulumanos este domingo. Que la verdad que sentimos que fue una gran fiesta deportiva porque no solamente se disputó el partido de la revanche de Primera División, sino también jugaron las inferiores, el caso de Sub-17 y Sub-15, que no se estuvo informando. Pero bueno, en esa categoría ganó Unión Deportiva Norte, así que va a jugar las finales de la liga en Sub-17, en Sub-15, Unión Deportiva Norte. Bien, Luquitas, ¿cómo se vivió el partido? ¿Cómo se vivió desde adentro? ¿Cómo estuvo el rival? ¿Fue un partido duro? Si por lo que se ve en el resultado, parece un partido accesible, pero sabemos que en el fútbol nunca hay partidos fáciles. Sí, para mí el partido se definió en dos jugadas puntuales. La primera fue que a los dos minutos pudimos abrir el marcador nosotros. Y aparte teníamos la ventaja deportiva, o sea que eso lleva a que el equipo visitante ya nos tenía que convertir dos goles nosotros. Así que bueno, nosotros ya a partir de ese momento jugábamos muy tranquilos. Y bueno, y después también en una jugada, un infortunio, que lo que es para mí el mejor jugador que tiene ellos, que es el que maneja todo el mediocampo, el que le organiza el equipo. Bueno, en un choque mío con él y otro jugador sale lesionado con un corte en el ojo. Ahí me parece que nosotros ya pensamos que se le iba a hacer muy complicado a Unión Deportiva poder dar vuelta y resultado debido a lo que había acontecido. Y bueno, yo en ese momento, no sé, eran 20, 25 minutos, también me lesionó, pero antes de salir viene la jugada del penal. ¿Cómo la viste vos a esa? Yo la veo cerca de la mitad de la cancha porque yo estaba parado ya, ya estaba parado pidiendo el cambio. Pero yo la veo igual que la viste vos y la analizaste vos. Claro, por la dirección hacia donde sale la pelota. El jugador de vuelo le patea, le tapa a un jugador del equipo rival. El arquero vuela pero no llega, la pelota queda picando, donde el arquero reacciona para arca la pelota, el delantero debe darle la puntea porque la pelota sale para el lado del córner y el arquero de Unión Deportiva lo toca con la mano en los pies. Aparte, Lucas, vamos a hablar, vos jugó al fútbol, yo también. El delantero va a buscar ese contacto, puntea la pelota para buscar el contacto y es claro penal. Es lógicamente también porque aparte se está quedando sin ángulo, es una pelota que si la volví a recuperar era cerca de la línea del córner, así que no tenía otra posibilidad. Pero bueno, después está la vista, todo el contacto. La verdad que no lo había visto, lo estuve viendo acá mientras vos lo explicabas. Y realmente se ve muy linda toda la jugada y lo que es el tema de la cancha también, que estaba muy linda. Felicitaciones también por eso. Estaba en perfectas condiciones presentadas. Habíamos visto antes una foto en Facebook que habían compartido, no sé si habías sido vos. La verdad que está muy bueno. Sí, sí. Bueno, en eso tenemos que agradecerle a la Municipalidad de Tulumbo que ha puesto un canchero exclusivo para que atienda la cancha y la maneje todo el año. Y tenemos, dicho ya que me da la oportunidad de contar, tenemos un área que está pelada porque la hemos cubierto con arena. Bueno, tenemos, pensé, el año que viene cabarle y sembrarle champa. Así que, si Dios quiere, el año que viene vamos a tener toda la cancha cubierta de sed. Perfecto, Lucas. Volviendo al partido, te pregunto una de las polémicas, declaraciones del presidente de Unión que dijo que le habían robado el partido. Yo a lo que viene el compacto no me pareció. No sé cómo lo viste vos. No, yo tampoco. La verdad que para nuestra institución es molesto que se hable de este tema. Porque nosotros, al igual que ellos, que como lo dije antes, jugar son un grandísimo equipo, que donde tenían la mayor chance de pasar por cómo se habían dado los resultados por los puntos, bueno, nosotros debido a eso le hemos puesto un plus a cada partido. Hemos ido sabiendo que estábamos en desventaja deportiva. Y yo creo que eso nos motivó a nosotros a poner un plus en cada partido. Bueno, los resultados, señor Nasi, la semifinal no se definió en Tulumba. Nosotros tuvimos que venir a jugar a Dianfune también. Sí. En el cual creemos que sacamos un buen resultado empatando dos a dos. Así también, como te digo, que tampoco la diferencia es que hay entre un equipo y otro de seis goles. Son partidos que se dan, como se dio en los partidos por puntos, que ellos nos ganaron un 8-1 exactamente en las mismas condiciones. Le dieron tres penales, nos expulsaron tres jugadores en el primer tiempo nosotros. Y bueno, ahora se dio la circunstancia breve y bueno, nosotros también lo supimos aprovechar. Pero yo había hecho una nota antes en una radio pidiendo que todo se diera normalmente. Que como se tenía que dar una serie fina, hay cosas que le toca pasarlo, disfrutar de la mejor forma. Y hoy a escuchar que se dicen este tipo de cosas, por lo menos a mí y a la gente del pueblo no le agrada. Porque nosotros hemos ido, hemos jugado a la pelota y nos tocó ganar esta vez. Y bueno, pero no tenemos la felicidad completa, ¿me entendés? De estar escuchando o que se pone en tela de juicio cosas que realmente no pasaron y no son. Bien, Luquitas. Particularmente vos, ¿cómo estás de tu lesión? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Estás para llegar al próximo domingo a la final? Yo a mí medio tengo una distinción en el tendón. Estoy ahora en tratamiento, con inyecciones, haciendo todo lo posible para poder llegar a la que va a ser la primera semifinal en nuestro pueblo, ¿no? Nada es seguro. Yo hoy, si me preguntan, no llego. No me quiero hacer ilusiones tampoco. Pero estoy tranquilo porque el equipo está respondiendo. Nunca estamos completos todos los fines de semana y el equipo responde y pone actitud y juega de la mejor forma. Así que en ese aspecto estoy tranquilo. Si me toco o no me toca jugar. Y bueno, con respecto a la final que nos toca, bueno, la verdad que para nosotros es un privilegio, ¿no? Es un privilegio y un honor jugar una final con un taller equilino. Bueno, lo dije el domingo ahí en la cancha que estaban pasando el programa por la radio en vivo. Se va a dar un enfrentamiento de un equipo que está buscando meterse en la historia de la liga contra uno de los equipos con más historia de la liga. Así que para nosotros es un desafío también muy importante en el cual sabemos que no somos los favoritos por el tema de que ellos han hecho el mejor torneo de todos. Y también han superado en la semifinal a su archival independiente que con todo lo que eso amerita, ¿no? Así que bueno, pero nosotros también estamos confiados de que vamos a poner todo de nuestra parte para poder lograr el campeonato. Luquita, ¿y un plus extra a la gente de Tulumba siempre haciendo el aguante y ahí llenando la cancha? No, sí, la verdad que el año pasado también nos han respondido, este año también, y esperamos que el domingo, que ya es el último partido de local, estoy seguro, ¿no? Esperamos, estoy seguro que también va a responder la gente como lo ha hecho, como lo ha venido haciendo. Así que un agradecimiento especial para todos los tulumbanos. Y también ha ido gente que no es de Tulumba, dicho sea de paso, fue tu tío que me habló unos días antes, también le decimos que no iba a hacer el aguante, y bueno, ahí tú ahí con otra gente de San Pedro, que la verdad también le agradecí. ¿Por qué? Por el tema de que, bueno, nosotros somos fríbales deportivamente hablando de Tulumba-San Pedro, pero no dejamos ser del mismo departamento, y somos los dos únicos equipos que estamos representando el departamento. Exactamente. Como yo le planteé a él, que bueno, nosotros tuvimos la suerte de volver a jugar una final en primera este año, y bueno, y San Pedro tiene también, jugar la final de nuevo en FESER, porque el año pasado fue el campeón. Los dos intentando defender el título. Los dos intentando defender el título, y bueno, y los dos son del departamento de Tulumba, así que, la verdad que por ese lado muy contento, y así como fue también que los invité, que te llame a vos, y los llame él también, invité, para que si querían ir a jugar su partido de semifinal de Tulumba, gustosamente le abrimos las puertas para que armemos una jornada deportiva en el pueblo, ¿no? Luquita, muchas gracias, muchas gracias por venir, felicitarte a vos y a todo el plantel por haber logrado estar por segundo año consecutivo en una final, y bueno, seguramente nos veremos el domingo en la cancha cuando estemos ahí con zona deportiva, cubriendo todo el evento de esta final de la Liga Chirien de Fútbol. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, y pedirle a la gente, invitar a la gente que vaya a Tulumba, vaya a compartir un día, va a ser un gran partido, son dos equipos que proponen, dos equipos que seguramente van a ir al frente, por lo que he visto de talleres, así que invitarlo a todos los de Anfunes, a toda la gente, a toda tu audiencia que vaya, vamos a tratar de organizar las cosas lo mejor posible para que sea una fiesta, y bueno, y después que tenga el que tenga que ganar el que mejora las cosas. ¿Ya está confirmado día y horario, Luca? Esta noche tenemos la F1 en la Liga, y esta noche confirmamos todo eso, y ya seguramente yo te voy a estar informando a vos, para ti. Gracias, Luca. Gracias, Aopac. Así pasaba la palabra de Luca Roldán, el agradecimiento, la felicitación, y seguramente Zona Deportiva va a estar cubriendo toda la final de la Liga Chirien. 19.22 minutos, vamos a hacer una breve pausa, cuando regresemos hay más información en Zona Deportiva.